Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador, confeccionamos exclusividad y elegancia, que se ajusta a su medida, visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre, viste elegante, viste un Alberico. Te siento un tinto a mí, corazón, corazón, alma con alma. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Empezamos nuestra versión de La Verdad de Miguel en su canal de YouTube. Hoy, domingo 22 de agosto. 22 de agosto, ¿qué tal? Ayer no empieza la semana radical. Hoy concluye la flexible. En este mare magnum de actividades que no se sabe cómo es, qué es flexible y qué es radical. Lo que no es radical y muy flexible es para los especuladores. Muy, muy, pero muy flexible. Ellos llevan al dólar el precio que les da la gana. Por ejemplo, las cajas de clap, ¿cómo es posible que esas cajas de clap tienen un precio determinado? Y no hay un barrio de Caracas o de Venezuela donde no se venda por dos o tres veces su nombre. Y si sales del barrio, bueno, llega una caja de clap, llega a costar hasta 20 dólares. 20 dólares son 80 millones de bolíos en el mercado. Ni siquiera en el dólar trazado por el Banco Central de Venezuela. Por eso es otro mengurio que hay. El Banco Central es un barco payaso que pone un valor al dólar y eso no se lo respeta a nadie. Los comerciantes, todos son una partida sinvergüenza, buscando cómo tumban al usuario. Y no hay usuario que no busque cómo tumbar al comerciante. O sea que este es un coge, un toma y dame. Coge, tira y encoge. Y todos los usuarios, la mayoría salen encogidos en esta baje. Hay uno que salga bien. Bueno. Para salir rápido del tema de las elecciones. Ya eso ya huele a muerta. Las elecciones primarias. Del pesurgo. Por allá andamos los dolientes. En las diferentes gobernaciones. Y alcaldías donde no les aceptaron a los ganadores. Hay uno emblemático que es. Hugo Cabeza en Trujillo. Eran dos caimacales del mismo pozo. Los que compitieron allí. Hugo Cabeza. Y ahora le encanta. Quiere ser gobernador otra vez. Ya fue alcalde de Boconó. Y la alcaldía de Boconó le dejó una casa. A pocos kilómetros de Boconó. Cuya perimetral. A ver. Cuesta. Diez veces la casa. No le va a gustar Hugo Cabeza. Y el otro era un tal. Un Berroa. Que le llaman el Tiracoñazos. Porque él es bravo. Él sabe. Todo lo arregla a los fracasos. Ese es Berroa. Lo que pasa es que no se ha encontrado con nadie de Burrusay. De San Miguel. Ese parte es que nos andan comiendo cuentos porque los puños no valen. Lo cual es eso, las cuchilladas y los bachetazos. Bien. Vamos a ver un momento. Y con el video donde se pelean. Donde los seguidores de Hugo Cabeza exigen. Que se le restituya su voto. Con palo. Duro. Duro. Y queremos adiarle al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con mucho respeto y consideración presidente. Truillo se respeta. Muchas gracias. A los votos nos pidieron elecciones participativas. Protagónicas de la base. Los votos nos ayudaron a la base. Los votos nos pidieron presidente. De manera obligada. De ser que no haya una campaña limpia. Inpecable de respeto y consideración. Ese porcentaje de la calle. Le dice a usted presidente. Nosotros lo apoyamos a usted. Que apoyamos al PSUG. Que apoyamos el encabierto del partido. Pero no podemos acercar. Que el que se vulguere. No lo vulguere hasta el derecho. Le tenemos al Trujillo. Le caí. No lo vulguere hasta el país. Ahí están las viudas de Bocades. Ay Dios mío. Eso me acuerda a mí. Yo le digo mucho sobre. No picarescas. Son el cuentista. 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 Bueno, sobre cuentos. En el interior de la república. Y esas viudas que ahora lloran. O cabezas. Recuerdo que en Guiria. Le contaban. Que a los velorios. Había un grupo de lloronas. Que las contrataban. Que eran lloronas pagadas. Y entre lamentos. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo una. Lágrimas muy sentidas otras. Acompañaban el velorio. Entre. Cafecito. A yotica. Y borrachos. A granel. Borrachos a granel. Aprovechándose. Es que. En esos pueblos. Esos pueblos. Lo primero que se. ¿Dónde es que? Mira chicos. ¿Dónde es que están velando a fulano de tal? Y para allá corren todo el pueblo. A veces. Papa. El sancocho. Y la corteón. Y la llorona. De fondo. Bueno. Esto ocurre con. El velorio de boca. En Trujillo. ¿Van qué para eso? Porque. El primer gobernador. Del chavismo en Trujillo. Fue Jimler Viloria. Un militante. Muy cercano al partido comunista de Venezuela. Jimler tuvo una obra de gobierno. Si se quiere. Decento. Hizo la. Levantó muchas vías. Agrícolas. Construyó escuelas. Yo creo que es una de las mejores escuelas. Bolivarianas que he visto. Hasta ahora. Solo que tiene una mancha en su. En su gestión. Fue que él se negó. A darle pie. A darle comienzo. A la autopista. Que descansa hoy en día. Por allí no sé. En qué lápidas. De un cementerio. La autopista. Boconó. Vanina. Y todavía. Y todavía. Yo creo que es una. Es una vida fundamental. Para el desarrollo de esa. De esa parte. Que Jimler se oponía. Porque él decía que afectaba. A los ecosistemas. Hay muchas maneras. De evitar que el ecosistema. Se afecte. Por lo menos. Los. Los túneles. Los viaductos. Etcétera. Es una vida de 70 kilómetros. Se va a cubrir de gloria. Quien la haga. Porque. El pueblo. Coneja. Un pueblo. Agrícola. Que tiene una comunicación. Y debe tener una comunicación. Con Barina. Y Barina. Lo lleva más allá. Sus productos. Etcétera. Y abandona esas carreteras. Ya. En desuso. Esa carretera es milenaria. Esa que hicieron los presos. Juan Vicente Gómez. Bueno. Con los compromisos. Y errores. Nocturno. Deselaje deslumbante. Tu encanto. Rememoro a cada instante. Romance. De un momento. En que viviera. Con el alma. Iluminada. Descubriendo. En tu mirada. Un amor. Que nadie tuvo. Para mí. Aunque así hago el destino. Dividió nuestro camino. Y angustiado. Para siempre. Te perdí. Fatalidad. Signo cruel. En mi rodar. Se llevó. El más valioso. Coyer. Que tu querer. Me brindó. El calor. Permanente. De un cariño. Que ha habido. Como un niño. De ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer. Como un sueño fugaz. Dejando en todo mi ser. Una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches. Tu regreso. Al sitio donde. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia. Que se ajusta a su medida. Visítenos y vista a sus sueños de gala en. Alberico Sastre. Viste elegante. Viste un alberico. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Bueno, para terminar el tema anterior. Yo les decía que el primer gobernador de Trujillo. El chavismo fue Jimmy Villoria. Después de Jimmy Villoria. Le sucedió. Hugo Cabeza. Y el actual. Silva. Henry Silva. Rangel Silva. Están los tres gobernadores que ha tenido. En este laxo. El estado de Trujillo. Parece mentira. No sé si se me está olvidando uno. No, ¿verdad? Porque Cabeza estuvo. Dos periodos. Como. Alcalde. Luego conozco. Después creo que dos periodos. Como gobernador de Trujillo. Haciendo sucedido. Haciendo sucedido por Rangel Silva. Sí, estoy bien. Hugo. Baraco. Cabeza. El baraco le viene por el restaurante de su preferencia. Este que está aquí en la. En la castellana. Donde él. De justa pues. Esa esquitriceza. Esa carne que él no encuentra en Trujillo. La encuentra allí. Es que hay mala costumbre. Son muchachos. Son muchachos. Que era el PSB. Ese era un. Ese era un pata en el suelo del PSB. No es por ofensa. Se prestaba un bolíano. Para completar dos. Concho. De repente se enamoró. Qué sabroso. La dulce vista. La buena vida. Pero bueno. Después monté una casa para ir a un bonagas. Para que se olvidaran de él. Poco. Claro. Y lo pusieron al. Al frente. De Corporación Maneiro. Donde. Quiso hacerse el zar. Del papel. Impreso. Se hubo cabeza. No va a terminar el temita ya porque. Baraco. Se ha puesto de muy mal carácter en los últimos tiempos. Yo lo recuerdo. Cuando él era. Gerente en el SAIME. Y. Y él fue en mi oficina. Muy humilde. Porque yo saque algunas cosas del SAIME. Él fue en mi oficina. Muy humilde. Con un chico. Tengo una picazón. Debe ser que hay algo que. Pero fue como alerjo. Y en esa oficina. Él conversó conmigo. La licenciada. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero. Hablando así como. Sabe que. El gocho. 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 Muy. 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 Muy humilde. Y prosclive. A la usanza. Indígena. De patrocitos. Y señorcitos. Y ese tipo de cosas. Él las empleó allí. Ahora no. Después. He cogido vuelo. Lo nombramos. El jefe del despacho presidencial. Él venía. O sea. Él es el jefe. De Tarek al SAIME. Yo no sé qué pasó ahí. Que tal vez se lo sacudió. Pero el jefe realmente de Tarek. Es el. Pudo cabeza. Los demás son el decanes. Este de Anterrío. Ese no. Ese no pasa el soldadito ahí. Al que hubo cabeza. Le entregó el SAIME. Y él se echó con el santo de limosna. Cuando el SAIME empezó a dar frutos. Entonces. Era antes que estaba al frente. Mientras hubo cabeza. El presidente le encomendó la tarea. De montar. Una especie de SAIME. En Bolivia. No aguantó. Porque era muy alto. Ella sufría de problemas. Tiene problemas. Yo diría. No estomacales. Porque él no tiene una estomago en el cerebro. Pero. Por allí. Problemas. Defensión. Bueno. Total que. Desde entonces no lo he visto más. Lo veo una vez que otra. Sí. Sientemente por la distancia. En el barato. Como le dije. Degustando las mieles del poder. El comunista. Ay Dios mío. Bueno. Otro tema. Para agotarlo también rápido. Es el de la fulana. Negociación. Diálogo de México. Señores. El diálogo de México. Es un autobús de turistas. Turistas ahí están. Porque es un turista. Nicolás Maduro. Guerra. Un turista. O es que él aprendió. A la noche a la mañana. Todo lo que son. Las maneras. De. De. De negociar. Aprendió lo que es. El. El derecho internacional. La política internacional. No. Porque él estaba. Él estaba en política internacional. Hasta que un día. Yo no sé. Se le ocurrió decir que la Casa Blanca está en Nueva York. Pero. Está ese muchacho. Y hay otros más. Invitados. Que no tienen nada que ir a buscar allá. Invitados. Invitados, señores. Con todos los gastos pagos. Llevados de un avión. De combiasa. A full chola. Plenamente cómodos. Para qué. Para discutir las relaciones entre Venezuela. Gobierno y oposición. Allí. Allí. Echan terroristas. Y no juegan más. Cabeza. Cabeza. Cabeza en Guaidó. Guaidó salir eso. Salir eso. No le pasó nada. No sé cómo lo van a convencer. Porque Guaidó. Después. Que maneja la plata. Que maneja. Después que se ha hecho. Se ha hecho multimillonario. Después. Que no. Ese sí. Supo aprovecharse. De la. De la ocasión. De la fulana. Ayuda humanitaria. De pedirle. Martillar. Todos los gobernantes. Del mundo. Que se oponen a Venezuela. A todos los martillos. ¿Ah? Y Venezuela. El mundo. Se convirtió. Bueno. Guaidó. En un yunque. Y era el martillo. Y paja. Y paja. Ahí van demoliéndose. Todas las monedas. Que han sacado. A todos los ingenuos. Y se contó. Con el viejito Biden. Que está en las postrimerías. Que hizo una cosa hoy. Mañana dice otra. De la zona. Tenía Trump por ahí. Ese señor. No está en sus cabales. Lo último. Lo que acabas de decir. Es que. Ellos no encontraron. Cómo salir. A la vista. Están obligados. Al cabo. Bueno. Estos señores. Fueron a dialogar. Entre ellos. En los boteros. Ustedes no dijeron. Un cipote. Ustedes salen de allí. Y ya tengo las informaciones. ¿Saben dónde se van a? Se van a echar los palos. En el México típico. En la plaza del Zócalo. Por allá. A ver. Y los rancheros. El ranchero. Y los mariachis en la noche. Qué sabroso. Y ahí se van. Entre palos y palos. No hombre. Chicos. Nosotros vamos amigos. Estamos poniendo las escuelas. Mañana. Ya no hablamos eso. Padre. Sí. Pero acuerda. Mañana hablamos eso. Chicos. Y venga el buen tequila. Y venga el buen whisky. Y venga la buena comida. Hay no hay jalapeño. Jalapeño. Nada de eso. Eso es comida de indio. Vamos a venir a otro amigo. A comer jalapeño. A comer la carne texana. Que llega aquí. El buen bistec. La buena punta. Pues bueno. El que más se hace. Y a los cantiflas. Lo dejan por fuera. Porque eso se va a convertir. Después. El día siguiente. El diálogo. En un diálogo. De cantiflas. Que no se les entiende. Un tipo de lo que quieren. Ni lo que buscan. O sea. Yo. A mí. Particularmente. A Miguel Salazar. Tengo muy mala opinión. De ese encuentro. Vámonos con los compromisos. Y regresamos. Ya lo sé. Que tú te vas. Que quizás no volverás. Que muy triste soy cero. Mis mañanas. Si te vas. Hasta cuando volverás. Hasta cuando volverás. Para no llamarte. Me queman tus besos. Me sigue tu voz. Pensando que hay otro. Que pueda besarte. Se llena mi pecho. De rabia y rencor. Prendida en la fiebre. Brutal. De mi sangre. Te llevo. Y dentro. Muy dentro. De mi. Te niego. Te busco. Te odio. Y negir. Nada de cosas. Eso. Eso. Encuentro. Los diálogos. Siempre dejan su parte picaresca. Como aquella foto de. De Julio Borges. En un burdel. No yo ese. Se lo soy yo. Pero mira. Uy. Este es el tubo. Este no es montaje. No, 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 no. Eso fue el desgraciado. Ese que está del lado mío. Que sacó esa foto. Y me ponen cerca de él. Otra cosa. Entonces como. Nadie le cree. Porque ellos vienen del mismo tono. De aquel señor que se murió. Allá en un burdel de Cúcuta. El diputado Luis Superlano. El otro. O el primo. Y todos los. Los desarreglos que cometieron. Durante la batalla de los puentes. La batalla de los puentes. En una batalla borracha. Es que uno se acuerda. Miren. Esa. Uno los conoce. En los campeonatos mundiales. De deporte. Por lo menos. En una selección deportiva. De béisbol. Que va pura superestrella. Y uno no se aplica. Que llegan. Por ejemplo. Y les caen a palos. ¿Por qué? Porque primero. La noche anterior. Se cayeron. No es. Acabaron con el botiquín. Con los bares. Con la. Prostituta. Y con todo. Acabaron con todo. Esa conciencia. De que nosotros. Lo que salimos afuera de la calle. Es a eso. Es así. Como a conocer. O sea. Que hay aquí. En. En Costa Rica. Hay un sitio. Una zona de tolerancia. Que bellísimo. Una muchacha. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Valente. Esa puñada tan bonita. Y tan buena presencia. Que te puede servir. Para llegar al hotel. Nada más de compañía. Y presentar. A ver. Una prima. Y tu esposa. Aquí en Caracas. Bueno. Esta. Quien es. No. Es una. Es una. Cercana. Pues. Al jefe de la misión. Sinvergüenza. Que son. Por eso que me da risa. Hablar de las. De los diálogos de paz. Y eso. Diálogos de paz. Van a terminar. Al. Al final. Como fiesta. Fiesta de. De pato. De pato es. No. Que le decimos. Que me estoy metiendo. Con la biodiversidad. Van a terminar. Como fiesta. De. De diversos. Apeñonazo. Apeñonazo. Termina de estar fiesto. Bien. Estamos en el cuarto. En el tercer cemento. Hay un tema. Que yo quiero debatir. Que yo quiero proponer. Es para el cuarto. O sea. Es mucho más ámbito. Llegamos. Está terminando agosto. No sé quién. No lo vienes. Diciembre. Vamos a entrar. Al mes de septiembre. A cuatro meses. De llegar al 2022. Y todos nos resulta. Ya lejano. La presencia de Chávez. Ya es lejana. Por más que lo recuerdes. Por más que se presente. Drácula se comió a Chávez. A ustedes no lo crean. Drácula se comió a Chávez. El murciélago. Ahora que. El ministro. Y del. 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 Cuántos minutos. Uno no sabe. Cuáles son los minutos. De vivienda. Villa. El ministro de vivienda. Villaruelo. Ya revisaron. A ver. Sí. Villaruelo. Ha dicho. Que va a ser un diagnóstico. De los edificios de vivienda. Cada uno con más de 150 apartamentos. Imaginen ustedes la actualidad. ¿Quién hizo eso? Hay en Ciudad. En Fuerte de Chibur. ¿Sabes qué es un edificio con 150 apartamentos? Pero decímenes. Que esos son los más grandes. Edificios. Cómodos. Tres habitaciones. Cuatro habitaciones. Uno. Era un edificio. Con parque. Con centros comerciales. Con estacionamiento. Y ellos llegaban. A tener. 40 apartamentos por edificio. Estos son 150 y tantos. Y entonces. Se le ocurre. Que va a ser un diagnóstico. Empieza por ahí. A hacer el diagnóstico. En los edificios que levantaron. Allá en el palmar este. De Macuto. ¿Cuál convirtieron a Macuto? De una pocilga. Donde no se puede. De noche. Transitar. Donde las entradas. Los ascensores. Están los motorizados. Usted se imagina. Cuando vean los motorizados. Usted piensa. ¿Será que aquí hay una bomba de gasolina? Estos están esperando. Por echar gasolina. Sin camisa. Sin chacleta. Y con la respectiva. Se vende cerveza. Se vende cerveza. Se vende. Hay un nombre que llaman por ahí. Un nombre que yo no recuerdo. El nombre es el anís. Hecho en Venezuela. No, Cartudo no. Cartudo. Cartudo es un anís de presencia. Toda una porquería. Que venden por ahí. Que venden a los muchachos del oliceo. Dígame el chimeneado. Ay Dios mío. Chimeneado. Queda uno en la calle tirado. En mostrando el rabo con los pantalones. Hasta aquí abajo. Se ve la vergüenza. Se ve la desmoralización. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Ahora sí vamos a llevar el cuarto. Se inventó. Sí, vamos a llevarlo de una vez. Ya yo no quiero saber en la vida. De otras caricias que no sean las. Yo te he ido la tueropida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo bien de mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se jime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia. Que se ajusta a su medida. Visítenos y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante. Viste un Alberico. ¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño. Si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida. Así como bendije tu llegada. Bien. No te guardo rencor. Seguimos con las verdades de Miguel en su canal de YouTube. No olviden suscribirse. Por cierto, ya más de uno estaba celebrando por ahí que yo me había sentido muy mal la semana pasada. Lo que pasa es que el A de Fénix resurge de la ceniza. Y vengo con mayores vidas. Vengo repotenciado. Y se me ocurre, no sé, pero tengo que buscar, hay elementos para hacer una lista de los olvidados de la revolución, que no son precisamente los pobres. Son pobres que se hicieron muy ricos que ahora andan calladitos por fuera. Después que hicieron negocios, después que rasparon tarjetas, después que hicieron las miles de desinvergonzuras. Andan por fuera. Yo no sé quién podría encabezar esas listas. Hay uno que se llama por allí. El de la misión viviente, ¿cómo se llama? El gallego este, chico, que fue la causa R. Sinvergüenza. Es el que hizo... Mira, bueno, ¿qué nos hizo ese señor? Farruko, chico. ¿Ah? ¿Cómo se vivió la revolución ese señor? El otro calladito para ahí es José Albornoz. Que él dice, menciona. No quiere que lo mencione. Es presidente de la Asamblea Nacional. Es vicepresidente. También del combo ese que tanto daño le hizo a la Revolución Bolivarera como es el combo de la causa R. Cristina Iglesias, María Cristina. ¿Qué se hizo María Cristina, chico? ¿Qué se hizo aquella señora que salió llorándola? Que... Hablaba así como... Que quería... Tenía más dientes que una pereper. Que fue ministra de... Que fue ministra de... Que fue ministra, chico, ministra de... Del ambiente. También... Calladito. Aquel señor que fue presidente del Banco Industrial de Venezuela. Y ahora tiene una finca por allá en Bolívar. Y el otro. González de Lando. Eudoro González de Lando y su hermano. Tremenda yunta. Ya uno se hizo, creo que, personaje inglés. Porque adquieren la personalidad rapidito, la nacionalidad. Carlos Aguilera. ¿Qué se hizo Carlito, chico? El golfista. Carlos Aguilera. Son exquisitos. Todos, chico, todos. Son olvidados. Hay que empezarles a recordar lo que se llevaron. Su participación en ese desastre de millones, de millones, de millones, de millones de bolívar. De dólares. Bueno, vamos a entrar al tema de... Que le puso en boga nuevamente el presidente Maduro. El presidente Maduro acaba de anunciar. Vamos al video. El pronunciamiento sobre la actividad milia económica. Trabajar. Trabajar en diálogo permanente. En diálogo permanente. Trabajar por la solución de todos los problemas que disparen el crecimiento, el desarrollo de la economía real. De las fuerzas productivas del país. Hay que insistir, perseverar. A veces no se entiende la idea. A veces no hay todas las condiciones. Pero perseverando se van creando las condiciones materiales, organizativas, logísticas, políticas, institucionales. Para poder avanzar y ver. Yo tengo gran esperanza en este segundo semestre. Pero sobre todo en el último trimestre del año. Octubre, noviembre y diciembre. Hay que unir todos los cabos, como dicen. Para que haya un crecimiento de la economía real que satisfaga la demanda creciente que se proyecta del comercio interno del país. Se proyecta una demanda creciente del comercio interno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse a producir camacho. Para que ese comercio interno que tiene capacidad de compra ya. Vamos recuperando la capacidad de compra de ese comercio interno. La capacidad de compra del hombre, de la mujer, de la familia venezolana. Va a mejorar. Más de lo que hemos visto. Vamos para mejor. Vamos a la recuperación completa de la economía nacional, de la economía local, de la economía familiar. Entonces hay que prepararse. Bueno, según Maduro. Otra vez. En el año 2021, desde el año 2015. Hay otra oportunidad para que se reactive la economía. Hacer zapatos rápidos. Así sea en el pergato. Para venderla en diciembre. Mire, presidente. Déjese. No se permita que nos sigan engañando. La economía no se reactiva. Con discursos ilusos. Con los que anuncien. Y ahora sí. Y ahora sí vamos. Y el país va a crecer. Eso no es así, presidente. El país es otro. La economía es una cosa más seria. No es un juego. Ese Consejo Superior de Economía. Eso no sirve. ¿De qué economía es ese consejo? ¿Qué economía? Cuando tenemos un dólar que entre el primero de octubre va a estar en 5 millones de dólares, de bolívares. Mantenido allí a duras penas. Mientras. La economía que así se desarrolla es la economía de la corrupción. La economía que juega con el voltán, con el loro, con todas esas cosas que hay en el... Eso sí. Ordenes, presidente. La ocupación del Estado Bolívar ya. Ocupación militar. Ordenes. Porque allá es otro mundo. El... El... Contrabando de la gasolina. El paso de droga. El contrabando de oro. Allá se ha llegado al extremo que ya la moneda no existe. Es lo que existe. ¿Cuánto cuesta eso? Eso son 2 kilos de oro. Saco mis piedritas. 2... Perdón. Un gramo de oro. ¿Cuánto pesa eso? Ya la hemos volvido. Ah, ahí sí cambios. Te pagan con un gramo. Y... Estás pagando 300 gramos. Devuelven. El resto. Porque vienen y le sacan otras piedritas que pesan. El oro suyo. ¿Ah? ¿Dónde están entonces? ¿De dónde sacan oro? Sin vergüenza. ¿Ah? Han acabado. Están acabando con el Estado. Bajo la mirada complaciente de los gobiernos que han pasado por allí. Empezando por el gobierno de Ranjel Silva. Perdón. Francisco Rangel Gómez. Coyos. Por eso es Ranjel Silva. Ahí ya me paro. Tan buena gente que... Es buena gente. Timo Bonachón. Un cochito. El otro, el otro no. El otro no. El otro es un malacucho de esos arrebatados. Yo me acuerdo siempre de Ranjel Gómez. En aquellos calorones de Ciudad Bolívar. Cuando fui candidato a la... A la Asamblea Nacional. Todo lleno de panquea y su oro corriéndole. Y metido en una corbaza. Así que se reventaba. El general de división Manuel Gómez. Muy cercano, muy cercano, muy cercano al yerno de Rafael Caldera. Pero esos eran los que mandaban. Esos eran los que mandaban. Así. Como dicen, así se templó el acero. Así se templó la traición. Hoy el amigo Francisco. Cosa de un exilio dorado. En México. Él no creyó en jarapeño. Ni creyó en... Nada de eso. No creyó en... En el Chapo ni nada. No importa a quien estén matándonos. También. El cartel de Juárez. Ni nada. Ninguno cartel de eso no le importaba en un cipote. Él está tranquilo. Quién sabe si es protegido por López Obrador. Y el hombre que conoce el oro de Guayana. Que supo de su explotación. Que supo de lo que han hecho. Estos degenerados. Y lo que siguen haciendo. El Estado Bolívar es un Estado... No solamente geográficamente forajido. Está... Variamente forajido. Formado como un Estado forajido. Donde ahí se impone la ley del más fuerte. Váyanse para el kilómetro 88. Váyanse para allá. Para un pata más abajo. Cómo se llevan el oro de Venezuela. Y los chinos que llegaron para hacer unas empresas. Montaron unas ventas de comida. A los chinos. A los chinos. Lumpia. A los chinos. Lumpia. No es nada. Vamos. Vamos a los más compromisos. Que tenemos ya regresados. Ven siéntate a mi lado. Hablemos un momento. Tengo algo que decirte. Que tú debes saber. Es cierto que te amaba. No me arrepiento. Pero el amor se escapa. Y ya no ha de volver. No quiero que te afanes. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia. Que se ajusta a su medida. Visítenos y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante. Viste un alberico. ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo. Y haber perdido la opción. Anda y dime por favor. ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir. ¿De qué tamaño es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor. Que yo atento esperaré. Bien, presidente. Usted sabe qué puede resultar para usted una buena tarea. Levantar un inventario de las obras inconclusas. Levantar algún inventario de los sitios abandonados. De las industrias que nunca prosperaron. Ahí está la de los... El vergatario. Hay muchas, hay muchas. La de los pañales. Todo eso que pasó con... Y se invirtió dinero. ¿Qué pasó? Es el primero de eso. ¿Qué tenemos al país? Estas son las ganancias y pérdidas. Nuestro balance está arrojando pérdidas. No arroja ganancias. Y una de las pérdidas fundamentales de este balance es la capacidad popular de recibir la alimentación necesaria. De recibir la alimentación necesaria. de no estar comiendo harina. Como estos degenerados que le traen los alimentos que obligan a la gente a comer quinchoncho. Sí. Eso es una de las pérdidas. Una vez que tengamos dentro de ese inventario entran no sé cuántos números de ingenios azucareros. Entra el aeropuerto de Varina que ahí se quedó y hay nombre y apellido de esas empresas. Una vez que se tenga se meten son las empresas comprometidas. Bueno, vamos a llamarlas a capítulos. Vamos a tirar una especie de estado de sitio para que no se vayan para ninguna parte. Para que se queden aquí. No importa usted presidente lo vaya magistrador perseguidor lo haga lo que le diga. Pero usted va a pasar la historia metiendo en cintura a esas partidas sinvergüenza. que después se lucen vestidos en la fraca y corbata hablando como si fuera una eminencia. No, porque el comandante externo me dijo porque el comandante externo vaya venga el comandante externo tranquilo. Tienen un descanso ahí en el cuartel de la montaña. Que bien cuidado está. Ahí está el pueblo el 23 de enero. Ahí no se van a meter. Ahí está Juan Contreras. Los muchachos de la coordinadora Simón Bolívar. Y otros tantos. Por cierto, ¿qué se hizo Valentín Arena? Valentín Santana. ¿Qué se hizo, chico? Que tiene una privativa de libertad. Nadie habla de él. ¿Filmá? No estoy diciendo mal. ¿Duglar Rico? Ah, ¿Duglar Rico tiene en su poder la orden de aprehensión? ¿Qué se hizo? Sobre el casinero del 23 de enero. Hay un casinero que funciona en el bloque de la libertad. Oye, ¿por qué no nos puede pegar nada bueno? Entonces, el 23 de enero desvirtuado entre ranchos, siembras de yuca, siembras de patatas, ventas de cualquier vaina. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué está pasando? Bueno, presidente, yo le di que le dije más o menos que agarre y tiene el Estado Bolívar. Intervenir el Estado Bolívar. Hay que poner un gobierno en el facto de un Estado y expóngalo. Tienes que sacar al gobernador, sáquelo de ahí. O sea, establezca el Estado de sitio, el Estado de emergencia que le permite tomar muchas medidas. Pero eso es un ciclo más o dura. En vez de hacerlo con el ejército que está allá, no. Haga lo que hizo Carlos Andrés Pérez durante el sacudón que por poder controlar el sacudón en Caracas no lo hizo con soldados de Caracas. Sacó a los soldados de Caracas y se los llevó para el Amazonas y el de los Amazonas lo trajo para acá. Que no saben ni siquiera dónde quedaban las calles ni. Pero llegaron a cumplir con su tarea. Tráiganse los soldados que están en la Guaira y los meten en el Estado Bolívar para que ustedes vean. Se acaba y saca a la guerrilla colombiana que está metida allí. Se haga a los paramilitares que se han metido allí. Ese no es territorio de ellos. Que vayan a pelear a otras partes. Venezuela es Venezuela. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros siendo alcahuetes y sinvergüenza? Y que movimientos internacionalistas y que movimientos revolucionarios. Eso es mentira. Son movimientos que han terminado narcotraficantes. en cobrarles señuelos en cobrarles a quienes trafican con la droga. Y no tanto porque le cobren sino porque la permiten. No me extrañaría que los laboratorios clandestinos que han sido desmontados en Colombia lo hayan metido para acá. y bajo la anuencia del presidente Duque porque eso tampoco se me escapa. Se está metido en la complicación. Fíjense. Los diputados. Roberto Marrero Borja. Un tal Rafael Saavedra de Aguayaba. Rola Carreño. Bueno, pobrecito está preso. Cipriano Heredia. Samuel Olarte. Freddy Guevara. Pobre muchachos. Francisco Zúgri Gifuni. José Gregorio Correa. Eudoro González de Lange. Iván Stalin. González. Apoyado por unos empresarios de aquí. Por unos empresarios tan apoyados estos carreros. Es eso que yo no entiendo. Son diputados de oposición. Se han prestado para todas las sinvergonzuras que hay en Venezuela. Se han prestado por una red de corrupción y se han apoyado por empresarios venezolanos que son recién llegados como empresarios. Fundamentalmente son figuras del PSU. Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Mucho visito de esto convicto y confeso. Mucho. Pronto va a estar ya por allí un escándalo de acuerdo a las confesiones que ha hecho un banquero suizo llamado Matías Krull. ¿Qué va a recaer sobre el personaje de aquí? Lavado de dinero. Dinero mal habido en PDVSA. Ojo. Estoy anunciando por anticipación. Inversiones en valores falsos. Transferencias de dólares mal versados. Se calcula de 1.200 millones de dólares. por decir una empresa venezolana de maletín llamada Rantor Capital. Esto es una empresa que ejecuta un préstamo de 7.200 millones de bolívares a PDVSA. el contrato del préstamo fue ejecutado por un funcionario que en el entonces era vicepresidente de PDVSA. hay otra banda que llaman Los Chamos y todo esto es como un mundo un submundo todos tienen un sobrenombre y todo eso bueno el cartel de Beijing el cartel se queda chiquito hay un personaje que llaman un tal Frank Holder que dicen que es mano derecha de Lorenzo Mendoza o sea que Lorenzo Mendoza acude también acá se dan cuenta como están las cuestiones emparentadas por eso hay esas complicidades complicidades hermano no hay otra empresarios de televisión empresarios oye por cierto chicos Benevisión vendida estamos averiguando que a quienes vendieron Benevisión entonces estaban venidos ya Benevisión es como como asistir a un cemeterio no es Benevisión el canal de Ant es muy pobre de Benevisión pero Gustavo su dueño tiene parece una enfermedad que es Alzheimer Gustavo Cisnero Osvaldo que no es tiene que ver con Benevisión murió recientemente Osvaldo Cisnero y dejaron tantas empresas tantas empresas y ese canal de televisión tan famoso como fue Benevisión que fue una cuestión emblemática de Venezuela ya no existe y las malas lenguas dicen que fue comprado a precio de gallinas placas por un grupo de empresarios políticos venezolanos vamos a preguntárselo a David de Lima David que es el hombre que actúa pues como el hombre del maletín el hombre del maletín saludos a David de Lima bueno estamos llegando ya al final del programa deléitense con esas entradas musicales la salida musical que sigan escribiéndolo díganos que es lo que ustedes quieren como quieren ver las cosas nosotros vamos adicionando díganos como si ven que quien conduce el programa quien conduce el canal está en concordancia con los hechos con el deber diario del acontecer venezolano muchísimas gracias Dios me lo bendiga que sea pues hasta el próximo martes me tiene sufriendo se acaba mi vida mi alma no deja de llorar por Dios te lo juro mi amor que en el mundo no hay quien te quiera más que Dios si tuve la culpa perdóname vida a ti solo quiere el corazón alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre viste elegante viste un alberico chau chau